... Buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos en este momento la ceremonia inaugural del IV Congreso Argentino de Arritmias y Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología, Sola S. En primer lugar, cedemos la palabra al doctor Luis Aguinaga, presidente del Congreso y presidente de Sola S. Un aplauso. Buenas noches, distinguidos representantes de las sociedades científicas que nos visitan, colegas y amigos. En nombre del comité organizador del IV Congreso de Arritmias Cardíacas y del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología, quiero darles la bienvenida a nuestro congreso. Congreso organizado por las sociedades Sola S, SADEC, Federación Argentina de Cardiología y Sociedad Argentina de Cardiología. Quiero resaltar la presencia de las dos sociedades más importantes del mundo de las abrigas. La Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco y la Sociedad de Ritmo Cardíaco con sede en Estados Unidos. Destacar la presencia del doctor Aurigio, ex presidente de ERA, del doctor Hindrichs, próximo presidente de ERA, de Jardín Society, el doctor Corkins, ex presidente, y el doctor Wilcox, ex presidente de Jardín Society. La relación con estas sociedades nos ha llevado a constituirnos o consolidarnos como una de las cuatro sociedades de arritmias más importantes en el mundo. Junto a Echa Vez, ERA, Asia Pacific y la Sociedad Latinoamericana. Solo, como muestra de esta muy importante relación científica, quiero comentar la realización, la puesta en marcha de las guías de carácter global o mundial, como ven ustedes ahí, con participación de las cuatro sociedades científicas, Echa Vez, ERA, Asia Pacific y Sola S. Esto se da por primera vez en la historia y en los próximos meses se verán publicadas, documentos importantes abordando diferentes campos de las arritmias cardíacas. Sin duda, uno de los elementos más importantes desde el punto de vista científico de esta reunión es la presencia de la familia Brugada, de los hermanos Pedro, Josep, Ramón y también de la familia Georgia Sarkela Brugada. Hemos disfrutado con lo que ha sido la sesión de la familia sobre la enfermedad que ellos tratan. También destacados representantes de ERA, podemos mencionar al doctor Mon de España, al doctor Merino y al doctor Kurnis de Italia, y de Harding Society, doctor Snyder, Canon, doctor Carlos Morillo y doctor Fermín García, estos dos últimos también muy importantes miembros de Sola S. Otras sociedades, la Sociedad de Falla Cardíaca, dependiente de la Sociedad Europea de Cardiología, el doctor Franz Ruchivka, y la doctora Ivona Siguankiewicz de Ischner. Y la fundamental presencia latinoamericana. Este congreso ha batido un récord absoluto de asistencia versus los congresos previos, con más de 2.300 inscritos al día de hoy. Presencia de los 21 países que representan a Latinoamérica, tanto en asistentes como en miembros del programa científico. Destacar y dar la bienvenida al próximo comité científico de Sola S, que empieza en funciones mañana, presidido por el doctor Penelón. Destacar la enorme actividad que ha tenido el comité científico de este congreso y felicitar a su presidente, el doctor Claudio de Zuluada, que ha tenido una titánica labor. Agradecer a nuestros patrocinadores que han hecho posible la realización de este congreso. Y finalmente, en el nombre del comité organizador, que he tenido el honor y el placer de presidir, les doy la bienvenida al congreso, que hoy se puede decir es importante de arritmias en habla hispana. Muchas gracias. Escucharemos ahora unas palabras de bienvenida del doctor Joseph Brugada, expresidente de la European Heart Rhythm Association. Muchísimas gracias. Un placer, un honor estar hoy en este acto inaugural y haber podido participar de las sesiones y haber recibido junto a mi familia el reconocimiento de Sola F y de este congreso. Yo cuando estaba pensando, y tú hablas en nombre de quién, ¿no? Y veo que hablo en nombre de la familia Brugada, hablo en nombre de ERA como vicepresidente, hablo en nombre de la sociedad europea, hablo en nombre de Argentina. Porque, claro, siendo cardiólogo del Barça, ¿cómo no voy a hablar de Argentina si Messi está con nosotros, no? Entonces uno habla en representación de todo. Y por eso para mí es un placer enorme estar hoy aquí. Es, sin duda, yo creo que el salto cualitativo, cuantitativo también, pero cualitativo, que ha dado Sola F tiene un nombre. Y se llama Luis Aguinaga. Yo creo que él ha hecho que esto se proyectara al mundo, que Sola F fuera una sociedad reconocida en el momento actual. Me hace muchísima ilusión ver, como él dice, que esto es el congreso más importante de Arrimies de habla hispana en el mundo. Y me hace especial ilusión que sea Luis quien ha hecho esto. Y le agradezco enormemente todo su trabajo, su dedicación extrema. No solo a la sociedad, sino también a sus pacientes. No hay que olvidar que Luis es un extraordinario electrofisiólogo, por algo se formó en mi equipo, pero es un extraordinario electrofisiólogo, a quien sus pacientes adoran y que, lógicamente, ahora le deja una tarea difícil a Guillerme Penelón, porque ha puesto listos muy altos, que Guillerme va a hacer una gran labor también y va a mantener el nivel de Sola F y el reconocimiento mundial de la sociedad. Yo creo que es lo que necesitamos, sociedades potentes que hablemos un idioma universal, que es el de nuestros pacientes, e intentar hacer que el tratamiento de las arritmias sea lo mejor posible y que las arritmias vayan tomando el papel que tienen que tomar en todos los países y también en Latinoamérica, como no. Por tanto, muchísimas gracias. Es un placer enorme por mí. Para mí estar aquí es un placer enorme que el Congreso sea un éxito exuberante y lo cual me alegró muchísimo. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Hugh Coykins, ex presidente de Heart Reading Society. Buenas tardes. En nombre de Heart Reading Society quiero felicitar a Sola F por esta sobresaliente reunión en la calidad de la ciencia. Es fantástico. Las sesiones han sido fantásticas. Y también quiero reconocer el trabajo increíble de Luis Aguinaga y su gran capacidad para hacer que esta sociedad se transforme en una sociedad internacional. Ha trabajado continuamente para organizar las reuniones con la Heart Free Society, está por todo el mundo y está concentrado. Sus documentos conjuntos no es que ocurrieran así, sino que el registro del cual vimos los datos es extraordinario. Es que yo también quiero reconocer la contribución enorme de Luis y como yo creo que tener una sociedad como esta que representa toda América del Sur es fantástico. Ahora todo el mundo está cubierto con la Heart Reading Society, la RLA, la EP, el Sola S. Juntos podemos avanzar y poder aliviar el sufrimiento por los trastornos del ritmo. Así que felicitaciones en nuestro nombre. Qué gran organización, qué gran congreso. Y queremos seguir trabajando juntos en los años por venir. Felicitaciones. Felicitaciones. Y a todo el comité científico de este gran congreso por los logros obtenidos. Es fantástico estar presente aquí. Es un programa muy bueno y realmente notable poder ver el progreso y los logros de Sola S en los últimos años. Como se ha señalado, como dijo Hugh Colkins, estamos sentados en el mismo barco. La HRS, Sola S, la APHRS y la RLA. O sea que tenemos que emprender todos los esfuerzos posibles para poder remar en la misma dirección y lograr los beneficios para nuestros pacientes. Si miramos lo que ha hecho RLA y Sola S, creo que hay algunas cuestiones específicas y desafíos que tenemos en común. Cubrimos una gran geografía. Tenemos que cubrir una gran cantidad de sociedades nazociales. Con Sola S creo que son 56 para era. Así que es un tema de sentido común simplemente. Combinar fuerzas, aprender unos de otros para poder lograr el progreso en este campo. Si uno mira hacia atrás cuando Ángelo Auricchio era presidente, en ERA tuvimos una notable reunión con mucha asistencia de América del Sur cuando hablábamos de la armonización, de los procesos de armonización, tanto en ciencia como en educación y en el tratamiento de los pacientes. Nosotros de ERA vamos a hacer todos los esfuerzos para poder continuar con esa tarea. En el próximo mes de marzo, en la reunión cumbre de ERA, hemos invitado a nuestros socios del mundo, hecho de S, Pia Chávez y Sola S, para que se reúnan con nosotros en la Costa Azul y que específicamente hablemos de temas globales que atienen a la electrofisiología. Una vez más, quisiera invitarlos a que se reúnan con nosotros en ese evento que se hará en el mes de marzo. También quisiera invitar a todos ustedes a visitarnos en el próximo mes de junio cuando tendremos la próxima reunión de ERA Europeis en Milán. Espero que todos tengamos un congreso muy fructífero y que disfrutemos el tiempo que pasemos en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Es un honor especial y un privilegio estar aquí en el día de hoy. Y antes de empezar a presentar a Pedro Brugado, que probablemente no necesite demasiada presentación, quisiera felicitar a Sola S y su presidente Luis Alinaga por la organización, por crear una nueva sociedad o revitalizar esta sociedad en América del Sur. Sin su espíritu, sin su compromiso y sus esfuerzos, todo esto no hubiera podido ocurrir. Así que nuevamente, felicitaciones, Luis. Dicho esto, ahora tengo el honor y el privilegio de presentar a Pedro Brugada. Todos ustedes lo conocen en el mundo. O sea que tal vez no necesite mucha presentación, en realidad. Pero yo tengo el honor y el privilegio, tuve el privilegio de pasar con él en el 91, cuando él apenas había descrito el síndrome de Brugada y era muy... entusiasmaba ver cómo hablaba de descubrimiento de este síndrome. Y quisiera ahora decir algunas palabras sobre su carrera y presentarlo a Pedro desde un ángulo distinto al cual seguramente ustedes lo conocen. Profesor Pedro. Y Tarabelas, profesor de cardiología, jefe y chief scientific officer de la división cardiovascular, jefe del Heartland Management Center en la Universidad de Bruselas. Y creo que la Universidad de Bruselas no podría ser mejor lugar para alguien como él, que realmente luchó por el tema de las arritmias en toda su vida personal. Muy bueno ver que es una universidad libre donde uno puede expresarse, pero si uno mira también el lema de esta universidad que dice la ciencia vence las tinieblas. Y creo que Pedro en toda su vida ha demostrado exactamente esta expresión. Pasemos ahora a su currículum. A mí me impresionó ver el CV para mucha gente que esté en la sala, tal vez no crean, pero esta es prueba que este es su currículum vitae. Es un libro, tiene 269 páginas. Pedro, tuve que leer esto. Esto es una tarea que no es común. Fue una lectura fantástica. Y quisiera enfatizar algunas cosas. En primer lugar, siempre fue un talento. Un talento en el colegio, un talento en la universidad. Como estudiante ganó 6 premios. Y se ganó todo lo que uno podía ganar. O sea, todos los premios y distinciones. Y la última fue esta en la Sociedad Europea de Cardiología. El año pasado se lo adjudicó este premio que es el mayor reconocimiento que da la Sociedad Europea a los científicos por sus contribuciones y en todo el mundo y por su avance en el campo de las arritmias y en la enfermedad cardiovascular en general. También es miembro muy activo de muchas sociedades científicas. Ha dado cientos de presentaciones y de publicación de artículos. Pero lo que uno no puede encontrar, pero se puede leer entre líneas, es otra historia de Pedro. Y esta es la que yo quisiera mostrarles. Este es Pedro. Tiene una cámara muy grande, equipada con un ángulo muy amplio, con un lente muy amplio ángulo, y que casi instantáneamente se convierte en un zoom muy increíble. Tiene una gran visión, pero puede concentrarse, no solo en los electrocardiogramas, sino más allá también como vemos acá. Así que creo que también merece esto mencionarse. Otra particularidad que tiene Pedro es que siempre está tomando una perspectiva no convencional. Y yo creo que esto es realmente lo más importante. Mira los electrocardiogramas del otro lado también. O sea, probablemente la manera en que se le ocurrió esto, decíndome de brugada, lo cual fue realmente una gran inspiración. Pasando un poquito de esto, todos sabemos que es una personalidad excepcional, pero lo que ustedes no saben es que esta es la sala que él tiene en su casa. Fíjense que se lleva el trabajo a su casa, ¿no? Tiene muchos circuitos de reentrada acá. Se ve claramente. Pero también le gusta pintar, también es músico. Les recomiendo que miren en Yahoo lo que está produciendo. Pero también tiene una gran pasión por la astronomía. El golf, bueno, ahí podemos discutir un poco el tema del golf, ¿no? Cuando escuché, me dijeron que no, les gusta perder. Así que, bueno, esta es la manera en que son las cosas. Pero también es un buen músico y un buen imitador. Esto lo pueden encontrar en internet, donde dice que es una autoridad en trastornos del ritmo cardíaco que puede incluso imitar con su batería. Eso logra imitar los trastornos del ritmo con la batería. Pero finalmente lo que creo es que Pedro realmente es una persona apasionada como clínico, cosa que ha demostrado muchas veces. Es un gran electrofisiólogo, un mentor fantástico, pero también un gran líder de equipos y un gran miembro del equipo también. Enseña mucho, pero también aprende mucho de todo su equipo. Finalmente, y no menos importante, también es un gran modelo, como vemos acá. Con esto quiero decir felicitaciones, Pedro, por todo, que realmente mereces y muchas gracias por estos fantásticos 25 años de historia. Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a los miembros del comité por darme la oportunidad de hablar nuevamente del síndrome de Brugada, pero antes de eso quiero hacer algunas otras cosas. Esto es decirles que a veces uno aprende de los errores, como dije, y me acuerdo la visita de Ángelo en el 91 cuando él estaba empezando con la idea de los dispositivos de SRT y yo me perdí la oportunidad y quiero reconocer esto públicamente, porque yo, como dije en mi presentación anterior, y no fue acá, fue con los técnicos y las enfermeras, la parte más importante de nuestro conocimiento, nuestra ignorancia, o sea, lo que no sabemos, y la parte más importante de nuestras posibilidades de progresar realmente es reconocer lo que no sabemos. Tuve la oportunidad de en el año 2003 dar una conferencia sobre eso en la American Heart Association, la conferencia Paul Walton de la foto que mostraste, la primera, es los viejos tiempos cuando yo tenía 11 años menos. Ya no tengo el aspecto que tenía en esa época, ¿no? O quizás la publicación con Ramón, que fue, creo, el momento crucial en que se probó que el síndrome de Brugada no era una idea en la cabeza de la familia Brugada, sino una realidad científica, cuando junto con él, en el 98, publicamos la primera mutación, Metcher, sobre el síndrome de Brugada y se manifestó claramente que esto era una enfermedad. Y sería, naturalmente, un fallo terrible. Esto parece no funcionar. Ya, gracias. Pero me pasé demasiado. Si no tuviéramos un minuto de tiempo para honrar a las personas que en realidad hicieron todo esto posible. No estará en automática la presentación, ¿no? No. Vamos a ver. Bueno, es igual. No me sale una de las fotografías que quería mostrarles, que era simplemente nuestros padres, Ramón y Pepita, que, por desgracia, ya murieron, pero que sí tuvieron la oportunidad de disfrutar de toda esta historia que les voy a contar, ya que nuestro padre, cuando murió, tuvo la oportunidad, antes justo de ser enterrado, de ver la primera edición de un pequeño librito sobre síndrome de Brugada que escribimos en aquel momento. Estábamos discutiendo mucho acerca del background genético. Y, en realidad, les quería mostrarles esta diapositiva de los tres hermanos y de nuestra hermana, que murió súbitamente de una manera que nos ha hecho un dolor terrible, que nos sigue haciendo un dolor terrible, pero que ella también hizo su contribución con Georgina, la cual han oído aquí y que han visto que esto es un Brugada de gran categoría, un Brugada que es además el futuro de la ritmología pediátrica seguro en Europa, una persona que tiene todas las cualidades que tenía su madre. Y esto sí que es una pena porque su madre hubiera disfrutado muchísimo de escuchar los éxitos que está teniendo y, sobre todo, los éxitos que va a tener en el futuro. Un momento simplemente de reflexión para las personas que hicieron esto posible y para, en realidad, los genes que sí, como se discutía, como discutía Carlos Murillo, existen en la familia Brugada. Porque, fíjense, ya cambiando para la alegría de nuevo, estos son José y yo en muchos mejores tiempos. En realidad, no éramos tan feos, ¿no? O sea, teníamos, en fin, yo creo que suficiente cabello, quizás el mío ya empezaba a caer, pero en realidad es verdad. Hay un background genético que no podemos negar y solo puedo yo esperar que en los próximos años esto se transmita al resto de la familia, a los niños y niñas que todos nosotros tenemos.